¿Qué tal lo vienes? ¿Qué tal lo vienes? Venga, me apareció Tomé la vota, Tomé la vota Andrés, te caíes Lo vienes Te caíes Te caíes Si fuiste que fue Otra vez, otra vez Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Paradito, paradito Eso, eso, eso La mía, la mía Mírame ¿Qué tal Buriri? ¿Qué tal la carrera? Muy bien, muy contento La luvia nos viene para ¿Cuántas? Y mucho físico Probo todo La victoria Está muy loca también Un poquito Necesito más oxígeno aquí Las piernas Las piernas Son muy cansados Pero muy feliz Todo el fin de semana Y el público colombiano Impresionante, ¿no? Sí Ahora lo ¡Bien! 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 Hablemos de la experiencia De la experiencia que has vivido con Isales Muy bonita experiencia La luvia Estoy nervioso con la lluvia Pero hoy está bien Solo ahora Nunca podemos hacer la carrera a fondo Los locales colombianos Nervioso también Porque cuando miro al entrenamiento Estos cabrones Estos cabrones Estos cabrones A fondo Lo que yo necesito Tenías muchas dudas Tenías muchas dudas Tenías muchas dudas Tenías 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 dudas con la pista ¿Qué tal la pista? Pensé que el último día Podemos sentir 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 la pista Un poquito más Porque es muy diferente De la Europa Pero ahora Somos locales también Y finalmente La gente La gente La ruta La pista La gente me encanta mucho Cuando es una sección Mismo que World Cup Un mensaje para Manizales ¿Qué? Un mensaje para Manizales ¿Mensaje para Manizales? Todos los hombres Si Tú necesitas hacer más bicicleta Está bien Gracias para... A las chicas Para todo Para las chicas Para todas Para las chicas